¡Coyotes se postran en la Cámara de Diputados en busca de influir en la reforma eléctrica! ¡Priam corrupto y vendepatria! ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos y Comas Sin Forma. Paolo Salerno recientemente ha causado polémica, pues es representante de empresas italianas y ahora fue señalado de ser cabildero. Para empresas energéticas italianas buscando influir entre los legisladores de la oposición para la votación por la reforma eléctrica. Algo que no fue bien visto por los legisladores de Morena y sus aliados, así como del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta que Paolo Salerno el lunes ocupaba un curul junto a una diputada del PRD en el marco de la discusión de la reforma eléctrica. De entrada, quien llevó a Paolo Salerno al Pleno de la Cámara y lo sentó en un curul fue la diputada por Michoacán, Edna Giselle Díaz Acevedo, integrante del Partido Acción Nacional. Así, el descaro del PRIAN de inmediato llamó a la atención del Pleno y de los legisladores de Morena, quienes le pidieron que saliera del Pleno de la Cámara de Diputados, ya que pretendía fungir como cabildero cuyo propósito era y es promover intereses legítimos particulares ante los órganos directivos y comisiones del Senado o ante senadores en lo individual o en el conjunto con el fin de influir en las decisiones legislativas. Pero, ¿quién es Paolo Salerno? Y sobre todo, ¿por qué se le señala de ser cabildero? ¿De quién representa intereses? Paolo Salerno es reconocido de ser cabildero de la empresa Enel. Dicha firma es una de las señaladas por la Comisión Federal de Electricidad de aprovechar el esquema de autoabasto para hacer negocio a costa de las finanzas de la empresa mexicana. De acuerdo con su cuenta pública de Twitter, Salerno es Managing Partner de Salerno y Asociados, una consultora y asesora legal especializada en el mercado eléctrico, además de coordinador del Comité de Energía de la Cámara Italiana del Comercio en México y, por si fuera poco, es coordinador del Comité de Derecho Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Mientras, la empresa a la cual labora en El Group tiene como sede la ciudad de Roma, Italia y se describe como the power company that is changing the face of energy, es decir, la compañía eléctrica que está cambiando la cara de la energía. La economía misma se creó en 1965 en Italia y llegó a México en el 2008 como Enel Green Power. Tiene sus oficinas en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Pero este individuo ha salido a relucir que no tiene relación con Enel, ni mucho menos es cabildero. Entonces, ¿qué chingados estaba haciendo en la Cámara de Diputados? Ahora resulta que es un defensor de las energías renovables que le crea a su abuela. Todo lo que tenga que ver con la oposición es sinónimo de estar contra la reforma eléctrica. Por su parte, Morena acusó a los legisladores de oposición de ingresar a Paolo Salerno, coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiano, como cabildero, en la discusión de la reforma eléctrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la presencia de Paolo Salerno en la Cámara de Diputados, acto que calificó que su persona representa las fuertes presiones y hasta cañonazos de dinero para que no se vote a favor de la reforma eléctrica. Una especie de coyote de empresas extranjeras que no quieren la reforma eléctrica que él y su gobierno proponen en beneficio del pueblo de México. Porque dominan los cabilderos, los coyotes, los intereses extranjeros, si hay traición de los legisladores. Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. Entonces, vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa de litio. No, 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 pero nada más para que sepan los mexicanos de que no nos van a poner contra la pared. No, el litio que lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como gobiernos extranjeros, va a ser de México. Ante este acto horroroso, simpatizantes de Monena rechazaron que los legisladores de oposición integraran a la discusión a Paolo Salerno, pues ejerce un rol de socio en una empresa extranjera. Porque este tipo de personajes buscan influir en las decisiones de la reforma eléctrica, ya que velan por los intereses de las empresas que han saqueado al país. ¿Y usted qué opina de los coyotes del extranjero que buscan sacar provecho de la reforma eléctrica? Déjenos usted su opinión, coméntenos. Queremos saber, de todo corazón deseo que se la pase chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y dale like.